Su amor empieza y se termina Poco un día Llevándome de a poco hasta conmigo Ya no podré negar que me haces falta Si te has quedado por el resto de mi vida Su amor empieza y se termina Poco un día Mañana partirá mi alma desnuda Ya no tendrá razón de que me cubra Si te has quedado por el resto de mi vida Y me dijeron que de amor ya nadie muere Pero no sabe cómo muere tu recuerdo Una agonía y me llevo hacia el infierno Y me dijeron que me viento aquí en los ojos Entre tu pelo y en la gloria de tu boca Por mi nombre acompañando tu deseo Si te has quedado por el resto de mi vida Su amor empieza y se termina Y me dijeron que te has quedado por el resto de mi vida Y me dijeron que te has quedado por el resto de mi vida Y me dijeron que te has quedado por el resto de mi vida Y me dijeron que te has quedado por el resto de mi vida Y me dijeron que te has quedado por el resto de mi vida Y me dijeron que te has quedado por el resto de mi vida Y me dijeron que te has quedado por el resto de mi vida Y me dijeron que te has quedado por el resto de mi vida Tu voz, lleva mi nombre acompañando tu desvelo Y me encreja en mi amor 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 Su amor empieza Y se termina Con un día